Ten cuidado que no te inmunices de lo que te va a hacer crecer el negocio. Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro en México, en Puerto Vallarta, con una vista espectacular aquí del malecón. Vamos a hablar de un tema que es súper importante y que mucha gente comete este error. Mira, ¿no te ha pasado que estás dando una presentación a una persona y das la primera, y das la segunda, y das la tercera, y das la cuarta, y das 20, y das 30, y das 50, y das 100, y das 200, y das 500? ¿Y de repente qué ocurre? Ocurre lo más peligroso en red de mercadeo. ¿Qué es lo más peligroso? Que te inmunices de tu propia presentación, amigo. Mira, esto es bien común. Mucha gente al principio da la presentación de oportunidad a otras personas, pero según la va dando muchas veces, eventualmente va perdiendo fuerza, va perdiendo el entusiasmo, y de repente no estás oficiando a nadie, y entonces uno se rasca la cabeza diciendo, ¿pero qué está pasando? Si yo soy mejor persona, si yo soy mejor líder, pero hoy en día, menos antes se inscribe. Al principio inscribía mucha gente, y hoy en día casi no inscribo a nadie. Verifica que no sea que te esté picando ese mosquito, el mosquito de la inmunización. O sea, tenemos que tener esa energía, ese entusiasmo cada vez que vamos a presentar el proyecto. Porque recuérdate siempre de esto, la presentación no es para ti, la presentación es para tu nuevo prospecto. Para ti es la número 500, pero para él es la primera, y es muy importante que la des con ese entusiasmo, con esa emoción, como si fuera la primera presentación, porque créeme, que para tu prospecto es la más importante. Así que piensa, ¿qué vas a hacer para ganar energía, qué vas a hacer para ganar entusiasmo, y empezar a tener esa vitalidad, y esa potencia en tu palabra, cuando estás presentando tu oportunidad de negocio? Así que, con ese mensaje te dejo brevemente, desde aquí nuevamente, del Malecón, en Puerto Vallarta, México, se despide tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito, y vamos a darle una vuelta a la cámara, para que veas que bonito está esto aquí. Así que, éxito. ¡Gracias!